En mi alcaldía nos vamos a mover con dignidad. Construiremos las 7 troncales de la metrovía. Los vagones tendrán aire acondicionado y botón de pánico. Habrá vagones exclusivos para mujeres, niños y tercera edad. Cada estación tendrá baños y habrá un policía ciudadano. Y condonaremos las deudas ilegítimas con la ATM. Tú tienes el poder, cambiemos. Este 5 de febrero vota a todos 5. El poder del cambio.